María el corazón abierto al gran encargo de Dios Incansable servidora del proyecto del Creador Fortaleza silenciosa ante la cruz y el dolor Espejo mujer y madre de su auténtico valor Santa María, Madre de Dios, Madre de nuestro pueblo Compañera en el dolor, gracias por Jesucristo El rostro humano de Dios, gracias por Jesucristo El rostro humano de Dios María, luz de los pobres, patrona de la esperanza Latinoamérica entera, una alabanza te canta Nuestro cariño nos guía y nos llena esta confianza En el camino es el reino de la vida en abundancia Santa María, Madre de Dios, Madre de nuestro pueblo Compañera en el dolor, gracias por Jesucristo El rostro humano de Dios, gracias por Jesucristo El rostro humano de Dios